Y como recordar es vivir, ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos. Hablamos de 5 minutos de leyendas vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. Hoy con... Bien, pues en el día de hoy tenemos a Francisco Javier Ruiz Saez, conocido en el mundo del fútbol como Saez. Hola Saez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Francisco. Bueno, pues tú eras un defensa que tuvo el club deportivo Valdepeñas en la temporada 85-86, bajo las órdenes de Anastasio Peral Aguilera. Sí, sí, yo voy pedido por Atlético Madrid aquella temporada, tengo 19 años. Y bueno, el Valdepeñas es uno de los mejores equipos por aquel entonces de lo que era el fútbol de tercera división, que era un fútbol muy, muy competitivo y muy bueno, y siempre estaban en los primeros puestos. Entonces, siempre íbamos jugadores del Real Madrid y del Atlético Madrid procedidos allí. Compañeros que tuve allí, como Martín Alamea, Sánchez Cobian, eran del Real Madrid, y luego Espada y yo, que éramos del Atlético Madrid. Sí, sí, sí. ¿Coincidiste aquí con Cala, con Macipe? ¿Yo creo que coincidiste o no? No, Macipe no estaba, Macipe no estaba aquel año en Valdepeñas. Ah, ya, 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 ya. Veo aquí que me has pasado una foto del club deportivo Valdepeñas de aquella época. No sé si es Sánchez del que está en la portería. Nosotros teníamos de porteros a Leal y Alía, que era un portero del Real Madrid, un portero joven también, cedido. Sí, Alía y Leal. Y los defensas estaban ahí, tú eres defensa, estaban ahí Cala, Sainz, Sanchi Dirían, Puertas, Artesero y Pedrito. De medios, Espadas, Asensio, Cano, Mata y Félix. Y como delanteros, Javi, Cobian, Dani, Martínez, Damián, Rubalcaba, Sito y Tini. Sí, 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 aquella era la plantilla que nosotros tuvimos. Luego se incorporó algún jugador más, pues bueno, a mediados de temporada. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. La verdad es que es uno de los años de mejor recuerdo para mí. Además hicimos un temporadón, bueno, ya sabes tú que el grupo aquel era un grupo donde estaban todos los equipos. Segoviana, Conquense, Ávila, Pegaso, Alcorcón, Guadalajara. Era un grupo como ahora puede ser por la primera ref o cualquier categoría de estas importantes. Alfonso Alidas, San Sebastián de los Reyes, el Móstoles, el Aranjuez, Azuqueca. Y además con futbolistas, bueno, yo que era un, digamosle, un crío por aquel entonces, con 19 años. Pues aquella tercera edición que ibas a jugar con el Manchego y te encontrabas a, a mí me tocaba marcar a Aguilado. Aguilado, ibas a Cuenca y me tocaba marcar a Serena. O sea que Antonio Becerra en Guadalajara. O sea que siempre había delanteros que podían haber jugado en primera edición en Leganet Moreno, que fue compañero mío, jugador de Valdepeñas también. O sea que futbolistas que perfectamente podían haber jugado en primera edición por aquel entonces. Sí, 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 totalmente. Oye, ¿cómo fueron tus inicios? ¿En qué cantera tú perteneces? Porque yo veo que estás a caballo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Tú acabas de venir de China, de la fundación del Real Madrid, que has estado durante tres o cuatro años dando clases allí de fútbol. Y entonces, ¿cómo fueron tus inicios? ¿En qué cantera? Bueno, mis inicios son totalmente del Atlético de Madrid. Sí, yo vivía en Coslada, me fichan de Coslada infantil con 12 años. Y bueno, pues estoy allí ya hasta los 18 jugando en las diferentes categorías del Atlético de Madrid. Y luego ya pues hasta los 20 y 21 empiezo a salir cedido. Pues aquí pues como fue en Salida, Valdepeñas, fue en Labrada, Toledo y bueno, a partir ya de los 20 y 21 pues ya acabo mi vínculo con el Atlético de Madrid. Y ya empiezo a jugar en otros equipos. Pero como futbolista siempre, vamos, yo me he criado en Atlético de Madrid, aquí en Portoruelo, en el campo del Moscardo, cuando poníamos campo ahí en categorías inferiores. Y la verdad es que le tengo mucho que agradecer al fútbol, al Atlético de Madrid y como no a todos los equipos a los que pude jugar luego. Sí, 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 sí. Oye, estando allí en, creo que tienes como amigo, tienes a, te veo en el Facebook, tienes a Torreca, Antonio de la Torreca Macho como entrenador. Porque tú tienes dos fases, la fase de jugador y la fase de entrenador. Sí, sí, sí. Yo cuando ya me retiro con 30 años, después de haberme operado también de una rodilla que ya me daba algunos problemas. Bueno, pues me gusta mucho el tema de entrenar y rápidamente me saco las titulaciones, el título nacional lo saco y empiezo a entrenar. Empiezo a entrenar, pues bueno, un poco en la escuela del Atlético de Madrid, ahí en Amorós. Y luego ya empiezo a coger equipos como el San Fernando en preferente en la temporada 99-2000. Y conseguimos atender a tercera división. Ya estoy tres años en San Fernando en tercera división. Ganamos la Copa de la Comunidad de Madrid, al Atlético de Madrid B, aquella final. Y luego, pues bueno, doy un salto. Entrenó al Móstoles, que quedamos campeones de liga aquí en el Grupo 7. Jugamos fase de ascenso contra el Guijuelo, contra el Don Benito y esto. Y luego ya pues empiezo con equipos en el Parla. Estoy dos temporadas también jugamos fase de ascenso, que quedamos sus campeones de liga. Y luego de ahí doy un paso, después de llevar diez años en tercera división, pues a lo que es el fútbol, digamos, de fútbol base del Atlético de Madrid. Me tiro cuatro años en el cadete del Atlético de Madrid. Años especiales y muy bonitos, donde coincides con futbolistas, porque ahora son Teo Hernández, el jugador del Milán, por muchos jugadores, ¿no? Tony Moya en el Alavés, ya futbolistas que están consagrados en la primera división. Es un paso para mí muy bonito y muy interesante, al haber enfrentado a todas las mejores canteras de Europa. Y nada, me surge luego la oportunidad con el Real Madrid de salir ya de España, de estar en Evergrande en China durante tres años. Y bien, la verdad es que, como tú dices, con el Real Madrid es un privilegio trabajar. Y bien, ahí en China, hasta que se han puesto las cosas un poquito más complicadas con el tema COVID y esto, pues la verdad es que hemos estado bastante bien. Oye, ¿y los idiomas? ¿Qué idiomas manejas? No, 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 los idiomas, el español un poquito de inglés, pero para poder ir por ahí a pedir cosas. Y bueno, el chino es muy complicado, el chino es un idioma precioso, como los caracteres, escribir cosas, escribir cosas del tiempo que estaba allí, porque me llamaba la atención cómo ellos escriben con sus caracteres, pero la verdad es que hablarlo fluidamente es complicado, es un idioma dificilísimo. Sí, sí, sí. Oye, actualmente eres analista táctico, eres profesor. Háblanos de tu dedicación actualmente. Bueno, pues sigo, cuando regresé ya aquí ahora en febrero, pues ya me volví a incorporar a la Federación de Fútbol de Madrid, porque yo cuando me marché estaba dentro de la directiva de la Escuela de Entrenadores. Llevo 18 años como profesor de la Federación de Fútbol de Madrid y estaba dentro de la directiva cuando me marché. Y bueno, hoy tengo, vamos, mis compañeros que están ahora, pues nos conocemos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Manolo Amiguero está de profesor. Sí, sí, sí. Miguel Ángel Serrano Niño es el director de la escuela, o sea que tenemos muy, muy buena amistad. Y rápidamente, pues bueno, yo incluso en China di cursos. Desde China, pues ahora con las plataformas online y el UEFA, el UEFA B, o sea que yo estaba totalmente relacionado con lo que era la escuela, con la Federación y con la Escuela de Entrenadores, claro. Y rápidamente, pues cuando han sabido que estoy aquí, pues sigo, sigo con ello relacionado, haciendo pues charlas que damos ahora del fútbol base, de los valores UEFA, que se deben de implantar ahora en el fútbol, bueno, pues de los niños y esto. Damos unas charlas muy interesantes y sigo, sigo aquí. Y también, pues bueno, relacionado con los clubes de aquí, de la zona, pues haciendo eventos deportivos y no descarto, pues que ahora que inicie la próxima temporada, pues pase a ser dentro del cuerpo técnico de algún equipo, si es como primer entrenador o como director deportivo o alguna de las facetas que he desarrollado durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Oye, al decir lo que estaba en la Federación, me ha recordado, está mostrado de conseguir la entrevistar a Eduardo Caturla Vázquez, que me parece que últimamente se ha visto por allí, por la Federación, no sé si el año pasado o hace dos años, por si tienen la ocasión de, porque queremos localizarlo y queremos entrevistarlo, porque tiene que aportarnos mucho de aquellas tres temporadas que estuvo aquí, la 90-91, 92, 91-92 y 92-93 que estuvo aquí en Valdepeñas y creo que nos puede aportar muchísimos recuerdos y muchísimas vivencias de aquella época. Oye, cuando estabas aquí en Valdepeñas, ¿en qué sitio te alojabas? Pues mira, yo te voy a comentar cómo era nuestra semana a semana en Valdepeñas. Nosotros no vivíamos en Valdepeñas. Nosotros éramos, pues qué te voy a decir, si los que tú has leído eran 23 o 24 futbolistas, por lo menos 16 o 17 éramos de Madrid. Allí había muy pocos futbolistas de la zona de Valdepeñas. Te puedo decir que Calacano, Pimic era de Andalucía y no sé si habría pocos más. O sea, que el núcleo fuerte de jugadores y de entrenadores éramos de Madrid. Entonces entrenábamos en el campo del San Fermín, una barriada de aquí de Madrid, donde entrenábamos medio campo el Valdepeñas y el otro medio campo el Ponquense, que lo entrenaba Saray por aquel entonces. Y porque aquella época era de que los clubes tenían muchos jugadores de la zona de Madrid y bueno, ya vivíamos aquí en nuestras casas y sí íbamos una vez en semana a estar allí en convivencia y entrenar con los jugadores de allí, los domingos sobre todo a los partidos y eso, pero ya te digo que nosotros vivíamos en Madrid, en nuestras casas. Sí, sí, sí. Oye, veo aquí, me has pasado una nota de los… Tú tienes bastantes recortes en el periódico, si te lo agradezco que nos los facilites, recortes del AS, del diario deportivo AS. Y veo aquí uno que pone, el joven sub-20, defensa del Valdepeñas, que en el partido frente al Fuenzalida se batió como un jabato, no dando resquicio a su extremo y participando en jugadas de ataque de su equipo, con fuerza y decisión y con mucha garra durante todo el encuentro. Oye, ¿cuáles eran tus cualidades como jugador? Pues mira, pues esas ahí te definen bien. Yo era… Pues bueno, yo en el Atlético de Madrid jugué de delantero, yo inicié de delantero, me firmaron de delantero del Coslava, incluso uno de los años de juvenil, pues estuve entre los máximos goleadores. Y hace poco hablando con César Mendiondo, un buen amigo mío que jugamos junto al Atlético de Madrid, que luego fue capitán del español y jugó mucho en el Rayo Vallecano y esto, en primera división, pues me decía, vamos a ver, a mí me han dicho que acabaste de defensa y tal, y se reía, ¿no? Si eras nuestro goleador. Bueno, yo paso un poco de zonas de arriba a zonas de atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me da a conocer, pues bueno, pues como ahora se juega mucho, ¿no? Los laterales que son los que profundizan, los que llegan, los que abren el juego. Y a mí me gustaba, yo era un joven, la verdad que tenía bastante fuerza, me habían trabajado muy bien en las etapas iniciales en el Atlético de Madrid, entonces físicamente andaba muy bien. Y era eso, mi recorrido era, primero, muy buen marcador. Yo me acuerdo, tengo muchos recortes de periodo aquí de LAS, donde a la hora de valorar a los jugadores, pues a mí siempre me valoraban como eso, como que había secado a Guilado, a Serena, a estos jugadores que eran los importantes de los equipos rivales, ¿no? Y luego también aportaba mis jugadas para ir al ataque, pues algunos centros y tal. Bueno, pues esas eran mis cualidades, hombres de banda de mucho recorrido, buen defensa y que aportaba mis cosas en ataque. Oye, ¿tuviste aquí como presidente a Daniel Morales? Sí. ¿Qué tal, qué tal como presidente? Bien, nosotros ya te digo que no teníamos así un contacto muy, muy directo cuando íbamos a jugar. Sí, me acuerdo que incluso aquellos años, no sé si se seguirá haciendo, porque yo me imagino que no, nosotros éramos de los equipos que salíamos con nuestra caja de botellas de vino a recibir al equipo contrario allí en el centro del campo. Bueno, te hablo del campo del Valdepeñas, pues te voy a decir, con 3.000 o 4.000 personas, que aquello era espectacular como se ponía, pues venir el Tomelloso, venir el Daimiel, venir todos aquellos equipos de aquí de Madrid y el campo estaba a reventar y salíamos con nuestras botellas de vino de allí, de las bodegas, se las regalábamos a los jugadores del equipo contrario. Bueno, era, comíamos allí el día del partido, el domingo, era una relación buena, yo tengo muy buenos recuerdos, te voy a decir que no teníamos unos contactos con directivos y eso, diario como se puede tener ahora, pero el trato fue bueno y no tuvimos ningún problema, la verdad que sí. Oye, vamos a repartir un 100, un porcentaje de 100 en cinco cosas. ¿A cuánto le das al físico? ¿Al físico para...? Sí, ¿qué porcentaje? Ten en cuenta que vamos a repartirlo en cinco, el físico, la mente, la técnica, el ataque y la defensa. ¿Al físico qué porcentaje le das? Pero en mí como jugador... En ti como jugador, en ti como jugador, sí, sí, sí. Bueno, pues mira, yo físicamente la verdad es que andaba bastante bien, te puedo decir que un 25, algo más de la media de esos cinco, un 25%. Sí, sí, sí. ¿Y de mente? ¿La mente? La mente... El talento, la estrategia. Ya, ya, te entiendo perfectamente. Yo, y luego también por mi capacidad para haber sido entrenador y tal, yo entendía bastante bien el juego, vamos a ver. Sí, sí, sí. Lo que se requería desde mi posición de un jugador, yo lo aportaba y qué eran las facilidades que yo daba al jugador que venía a recibir y tal. Sí, sí, sí. ¿La técnica? Técnica, pues un 20%. No era de los jugadores, yo tenía compañeros muchísimo mejor técnicamente que yo, ¿no? Los que tenían que construir el juego y finalizarlo, como podía ser Espada, como podía ser Asensio, Sito, Dani, aquellos eran Martínez, Damián, pues eran futbolistas técnicamente. Bueno, pues técnicamente puede ser un 20%. Sí, sí. ¿El ataque? ¿El ataque? Pues desde mi posición aportaba, aportaba. Yo me acuerdo, como hemos hablado, pues de que siempre me gustaba irme a esas jugadas de ataque, bueno, haciendo algún gol por temporada, pues uno o dos. Sí, sí. Y luego pues dando alguna asistencia, pues bueno, pues un 15% sí podemos darle al ataque, sí. Sí, sí. Y de defensa, pues casi todo, ¿no? Pues la diferencia que habrá también entre lo que quede por ahí. Defensa era, la verdad es que era buen defensor, buen defensor, tanto con Tarsio como con todos los entrenadores que tuve por aquel entonces, Mancebo, Manolo García, Calderón, pues sabían que conmigo podían, podían. Además, yo te digo que aprendí muchísimo, muchísimo de gente como Cala, de gente como Kiko Sainz, como Sanchitrián, que ya yo cuando, yo tenía 19 por aquel entonces, y ellos ya eran futbolistas consagrados, pues con sus 26, 27, 28 años, con una experiencia, yo me acuerdo de alguna situación en partidos de estos complicados con el Leganés. Mira, aquí tengo delante, porque tengo el libro abierto, de un partido Valdepeña-Leganés, se entusiasmaron 4-3, 4-3 en Valdepeñas. El Leganés, pues con delanteros, pues con Kini, con Troviani, que luego jugó en el Mallorca, Emilio, Bugallo, o sea, que eran equipos de gente, y yo me acuerdo de Cala, de situaciones así, por decirme Saez, yo, yo, como que él se ponía, era espectacular jugar con aquellos futbolistas, yo aprendí muchísimo, muchísimo. Claro. Oye, el máximo goleador de aquella temporada fue Martínez Damián, que consiguió de 10 goles. Sí, 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 además, yo no sé si tú lo sabrás, pero Martínez Damián, luego jugó en el Celta, jugó en el Valladolid, en primera división, o sea, que Damián lo que hace, me parece que firma del Alcalá en Valdepeñas, y desde aquella temporada, que es un temporadón lo que hacemos aquella temporada, todos en Valdepeñas, pues él empieza a subir, a subir, a subir, y Cantatore, Cantatore le viene a ver, me parece que es un partido aquí, Alcalá también, y se lo llevaba a Valladolid a jugar en primera división, y luego de Valladolid pasa al Celta de Vigo a jugar en primera división, o sea, que Martínez Damián es un hombre que, partiendo de ahí, en tercera división, luego jugó como profesional muchos años. Sí, sí, sí. Oye, ¿con qué mejor y peor momento recuerdas del fútbol, pero en general? Bueno, como mejor momento, no me puedo quedar con uno, la verdad, y hay muchos, cuando eres joven, pues, bueno, pues estas etapas, estas etapas como yo pasé en Valdepeñas, porque quedamos sus campeones de liga, con aquellos equipazos que había por todos los sitios, pues para que yo, nosotros era, para mí como un jugador de 19 años, pues en aquel entonces, quitando mi etapa de juveniles, si es en Atlético de Madrid, pues fue de lo mejor que yo viví como jugador de fútbol. Además, aquel año, nosotros ganamos la Copa al Calvosotelo. El Calvosotelo, acuérdate que estaba en primera división. La Copa Diputación. La Copa Diputación, nosotros la ganamos al Calvosotelo, me parece que es, y yo marco en la final a uno de los argentinos que tenía, me da, por aquel entonces, era un equipazo el Calvosotelo, era un equipazo. Sí, siempre lo han tenido. Me parece, si no recuerdo mal, me parece que el entrenador aquel año del Calvosotelo, no te puedo decir, pero me parece que era Eduardo Caturla, por aquel entonces. Es muy posible, es muy posible, sí, sí, que fuera. Y aquel año, esos recuerdos de campeones de la Copa Diputación, luego la temporada que hacemos. Y jugasteis la Copa del Rey, lo que pasa es que os tocó el Castilla y ahí no... Sí, 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 jugamos, jugamos, yo recuerdo perfectamente del bosque, del bosque de entrenadores en el Castilla. Y futbolistas, bueno, Pepe Mel, muy buenos futbolistas de aquel entonces, no sé si estaría, no te puedo decir, porque ya son nombres que se entremezclan, estaría Caminero, estaría muchísimo futbolista de aquel entonces, pues de los buenos futbolistas. Pero sí, sí, nos toca el Castilla, que nos gana por una diferencia, me parece, que amplia. Pero bueno, nosotros competimos y disputamos y muy bien, muy bien. O sea, que son, para que veas tú, las etapas, los momentos, pues te van surgiendo momento, momento, no te puedes quedar con uno. Y la verdad es que muy bien, muy contento de aquellas etapas y recordándolas, pues con vosotros, pues mira, es un lujo para nosotros. Bueno, pues me parece que hemos tocado casi todos los temas, ¿sabes? De todas maneras, si se me queda alguna cosa, ahora es el momento que me lo digas. Pues no, yo creo que hemos tocado muchísimas cosas. La verdad es que yo desde aquí, que luego ya te he dicho que no he tenido muchas oportunidades de pasar por allí, han pasado ya 35 años, que es casi una media vida. Y, pues bueno, me gustaría aprovechar estos momentos para sí agradecerle a todo el mundo de allí, y sobre todo de Valdepeñas, cómo los animaban, cómo eran capaces de levantarnos en aquellos momentos que los tuvimos, los tuvimos complicados, porque el aspirar a quedar en los puestos de arriba por aquel entonces era dificilísimo y la afición nos llevaba muchos, muchos partidos en volanda. Este partido que tengo aquí delante, 4-3 contra el Leganés, que quedó campeón, aquello fue un partido de locura. Nos adelantábamos y marcaban, o sea, y la gente vibrando allí en las gradas, cómo nos abrazaban. Para mí este momento que tengo ahora de agradecerles todo aquello que nunca se me olvidará, pues es un momento especial y es lo que puedo decirles a ellos, que muchas gracias a todos, tanto compañeros como público como vosotros, por aquellos años y por estos momentos que me ofrecéis ahora mismo. Bueno, pues muy agradecido a ti y aquí nos tienes y hasta siempre un abrazo y sabes que ya somos más de 4.500 en el grupo público de Facebook de aquellos maravillosos años de fútbol de Maldepeñas y en estos cinco minutos de Leyendas Vivas hoy hemos aumentado la lista con Francisco Javier Ruiz Saez. Muy bien, pues os seguiré, os seguiré, aportaré todo lo que pueda y agradecido, a ver si tengo la oportunidad o hacéis algún, algo que nos juntemos allí, pues un poco los que fuimos compañeros para verlo, que sería un buen momento. De acuerdo, pues se agradece la atención que has tenido con 5 Minutos de Leyendas Vivas y aquí nos tienes. Hasta siempre, un abrazo, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos. Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. ¡Papá! 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 Padre Peñas ¡Papá! ¡Elegante campeón! Amén.